Listo, tenemos acá este variador para motor alternativo de la marca Danfoss, tipo FCD302, series, ¿no? Entonces, le quitamos la tapa para poder hacer las pruebas y esta es la tapa, ¿no? Esta tapa va a cambiar un poco. Entonces, llegó acá al laboratorio de Alfa Electronics. Gente nos comentaba que tenía un problema en la energización, o sea, la entrada no se estaba encendiendo el equipo. Y efectivamente, pues, encontramos un daño en la etapa de fuente, en la etapa de potencia. Obviamente, tuvimos que intervenir cada una de esas etapas. Y, bueno, entonces ya ahorita está trabajando el equipo. Lo tenemos usando acá con el motor. Tenemos acá un motor que es el de las pruebas del laboratorio. Y, bueno, el equipo está trabajando de manera óptima. No ha presentado ningún payo. Entonces, ya está listo para instalarle su motor real. No se le movieron ningún parámetro, nada. Los parámetros están tal cual, ¿listo?